Música Fratelli Sorelle, ¿cómo les va? ¿Rezaron por mí? Hoy tenemos un informe que es una cagada Básicamente con el encierro se pusieron de moda todos los sistemas de transacción electrónica con sus aparatitos y aplicaciones y las agencias de publicidad nos convencieron de hacer spot con humor ese humor políticamente correcto que no te mueve un pelo aprobado por Victoria Donda Hoy por fin nos aprobaron el protocolo para mostrar la tribuna llena de aplaudidores aplaudan, aplaudan por favor eso, recen por mí Así que a continuación vamos a ver el corto de toque el aparatito de tarjeta naranja y modo, la billetera electrónica que lanzaron un grupo de banco Efectivo es otra cosa Efectivo es que uses modo la billetera de los bancos que conecta tu dinero con todo lo que querés Modo, conectá tu dinero Presenta La Pregunta ¿Aceptás tarjeta? Toque de Naranja X ¿Y qué le parecieron los comerciales? Lindo, ¿no? Igual Mercado Pago le sigue rompiendo los cortes Dejen sus comentarios más abajo Suscríbanse al canal o mejor, háganse miembro con 20 pesos por mes así podemos sostener los gastos Rezan por mí Seguid con nosotros Elegí a continuación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!